¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo están transitando estos primeros días del año? Espero que muy bien. Y ya se acerca el jueves 5 de enero, que no va a pasar desapercibido este día porque a partir del jueves arranca un periodo caluroso que se marca en una posible ola de calor que va a estar afectando al área central de nuestro país, al norte argentino y también al norte patagónico. Va a llegar el viento del sector norte proveniente del país vecino de Brasil, este aire tropical que va a invadir a gran parte de la Argentina, repercutiendo directamente en las temperaturas. Una situación que se va a dar en el noreste y litoral con el repunte de la máxima, la mínima tampoco se queda atrás, vuelve la estabilidad un jueves bastante húmedo y estable con cielo despejado y con esa amplitud térmica que sí se puede ver. El viento del sector norte rotando hacia el nordeste, aportando de a poquito un poco más de humedad en el ambiente proveniente de Brasil, llega también a las provincias de la franja central de la Argentina. Repercutiendo en las temperaturas va a aumentar la máxima, vamos a sentir una jornada bastante calurosa, con el aire caliente que todo indicaría se va a quedar por varios días más. Cielo despejado con nubosidad variable de momento en Córdoba, Buenos Aires y La Pampa, pero en estas cinco provincias va a prevalecer la estabilidad. Las lluvias quedan al margen con máximas de entre 35 a 37 grados, así que a reforzar el uso del protector solar y a hidratarse mucho durante la próxima jornada. Por mientras nos vamos a las provincias cuyanas, que también les espera un jueves bastante caluroso y ventoso, con viento soplando al sector norte, rotando hacia el nordeste, la primera parte bastante estable en gran parte de estas provincias, pero luego con el correr de las horas puede aumentar la nubosidad puntualmente en el oeste de San Juan y en el oeste de Mendoza, con la chance de algunas precipitaciones, algunos chaparrones y tormentas aisladas hacia la segunda parte del jueves, con máximas de entre 35 a 36 grados. Por supuesto que el noroeste argentino también está incluido dentro de este periodo caluroso, dentro de esta posible ola de calor, con esas máximas que sí se pueden ver que repuntan en comparación a las jornadas anteriores. La primera parte del jueves bastante estable, así a la tarde empezar a aumentar la nubosidad y la chance nuevamente de inestabilidad, de las desmejoras en las condiciones, de lluvias y tormentas aisladas, en la franja central, en el oeste también, de Jujuy, de Salta, de Catamarca y de La Rioja, con la inestabilidad que va a ser moneda corriente. Pero el calor también llega al norte y al centro de la Patagonia, con máximas de entre 30 a 35 grados en Chubut, en Río Negro y en la provincia de Neuquén. Se esperan fuertes ráfagas del viento del sector oeste para el centro y para el extremo sur. Recién sobre el segundo día, es decir, sobre el día siguiente, mejor dicho, para el día viernes va a repercutir este viento en las temperaturas. Por mientras, disfruten de las máximas de entre 17, 24 grados en Tierra del Fuego, en Santa Cruz y puede haber algo de inestabilidad, no solamente en la zona de Cordillera, con precipitaciones, a raíz del ingreso del frente frío, sino también bastante inestable la jornada para la provincia de Tierra del Fuego. Pero les recuerdo, si necesitan más información, se dan una vuelta por infoclima.com y nos siguen en todas nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Los veo en la próxima, que anden muy bien y tengan un excelente día jueves.